Hola, yo soy Flor de Tinta y vamos a hablar del Lobo Estepario de Germán Gess. Creo que hace tanto que no subo que me he desentrenado el tema de hablar a la cámara, pero bueno, vamos a intentar llevar esto de la mejor manera posible. Me he tenido los meses un poco dispersos, para ser sincera, se me juntaron los exámenes y luego quería hacer otras cosas y pues he estado un poco dispersa. Tenía ganas de hablar del Lobo Estepario, lo he acabado atrasando muchísimo, pero bueno, también lo que he dicho en el blog, no me imponía un poco empezar con este libro y hablar de él, sobre todo cuando llevas semanas, muchas semanas sin ponerte con un libro a fondo. Este libro se publicó en 1927 y tiene aproximadamente 230 páginas, o sea, es bastante cortito. En él Gess lo que intenta es introducirnos a un personaje, un personaje muy peculiar dentro del mundo literario y es Harry Haller. Este personaje nos lo describe por distintas vías y es más, no para de describirlo en toda la novela. Lo que tenemos que tener claro cuando comenzamos Lobo Estepario es que no nos vamos a encontrar con una historia súper emocionante, súper trepidante, en la que vaya a haber mucha acción entre los personajes, en la que encontremos a un personaje que lo tengamos claro desde la primera página, no. El Lobo Estepario es básicamente una historia de personaje. Entonces es a lo que le voy a dar vueltas, más que nada en este especie de videoanálisis de lo que sería el personaje principal, Harry Haller, pero no voy a incidir ni en lo que pasa a mitad del libro, no voy a incidir en lo que pasa al final, no voy a contar nada que pueda estropear la lectura, sino que voy a dar mi opinión de lo que he visto reflejado, opinión subjetiva evidentemente, de lo que para mí ha significado conocer a Harry Haller y en cierta manera cómo él se desconoce. Vamos a empezar por el principio y es el nombre del protagonista. El nombre del protagonista es Harry Haller, que coincide, las iniciales de este nombre coinciden con las de Hess. Esto tiene mucho que ver con lo que veremos en todo el libro y con la historia misma del propio autor, porque esta novela es una mezcla de realismo en muchas partes, sobre todo al principio, después se mezcla con una parte muy metafórica, es una metáfora prácticamente todo el libro, pero hacia el final se ve claramente que entra en un mundo fantasioso, como dicen en el libro, en el mundo de los locos, ¿no? Y vemos también la parte autobiográfica, porque intenta describir un poco, a lo mejor, hacer un paralelismo con el propio autor. Ya no solo por estas iniciales, sino por las ideas que transmite el libro, porque quizás plasma parte de lo que sentía Haller en un mundo quizás también que no comprendía, y también porque barajan los dos la idea del suicidio, en este caso en el libro, como una salida, ¿no? A mí me ha parecido interesante poder descubrir a un autor a través de sus obras más que de su propia biografía. El Lobo Estepario se puede dividir de diferentes formas, ¿por qué? Porque hay una forma de dividir sus partes quizás más formal, que sería la que tendríamos en el libro, en la que nos cuenta que hay una introducción, unas anotaciones de Harry Haller, un tracto de Lobo Estepario y otras anotaciones de Harry, ¿no? Es una estructura del libro totalmente ascendente, es decir, nos encontramos con un personaje al principio hundido, en la miseria, que se describe a sí mismo y lo describe los demás como un ser a no tener muy en cuenta y que no encuentra ninguna clase de sentido a la vida, que a ella entra el lector en si lo cree o no lo cree o si cree que realmente se corresponde con la realidad, porque una cosa es cómo se describe o cómo te describes tú y otra cosa es cómo eres en realidad. Después encontraremos un conflicto, un punto de choque, que en mi caso creo que es el encuentro con Armanda y yo creo que está bastante claro que este encuentro con Armanda será el que ponga a su vida las ideas que tenía sobre el mundo y sobre las personas boca arriba y luego tendremos evidentemente un desarrollo, un final del personaje. Si tuviese que elegir un solo punto del libro que me haya parecido interesante, que me haya gustado más, sería la descripción de personajes que hace porque es fascinante, es muy buena, o de personajes o más bien de personaje, los sentimientos que tiene todo el tiempo desde el principio hasta el final, más bien, me gusta más como lo he planteado hacia el principio y esta sensación de miseria, esta sensación de hundimiento espiritual que siente el personaje, lo que pretende durante al menos el 80% del libro es convencerte a ti como lector de que este personaje, de que Harry Haller es un personaje solitario, que está hundido, que no quiere estar con nadie y que realmente lo que quiere es vivir como un lobo en la estepa en soledad alejado del mundo civilizado, un mundo civilizado pues que lo perturba, ¿no? que la descripción que hace al principio de, ah, me gusta estar solo, me gustaría ser un lobo en la estepa, etcétera, etcétera, vemos como en realidad tan solo es un reflejo de su inadaptación al mundo, de que no está adaptado al mundo que lo rodea, que se siente fuera de la civilización moderna, de esos, no sé, está pasando en los años 20, me parecía. Hay una cita en la que dice, Con esta cita podemos ver que Harry realmente lo que quiere, lo que intenta transmitirnos es que esta soledad le tranquiliza, que esta soledad es un lugar en el que se siente a gusto, en el que no se siente presionado a ser de una determinada forma, como si que veremos que en algún, por ejemplo, cuando va al baile y le dicen que por qué no baile y tal, y es como que le obligan o le presiona la sociedad en general para ser de una determinada forma, y él se acoge a esta soledad aunque dice que era demasiado fría, que la siente demasiado grande, que no está convencido del todo de que es lo que quiere. Porque rescatando la idea de Aristóteles de que el ser humano es un ser social por naturaleza, etcétera, vemos como aquí entra en conflicto la tesis principal del libro, que es la de ser un lobo solitario, la de ser un lobo que quiere estar en la estepa y quiere alejarse del mundo, porque no se siente a gusto con este. Hay una frase en la que explica claramente nuestra dualidad que siente Harry entre su alma animal y su alma humana, podríamos decir, y dice, La bidivisión del lobo y hombre en instinto y espíritu, por la cual Harry procura hacerse más comprensible de su sino, es una simplificación muy grosera, una violencia ejercida sobre la realidad en beneficio de una explicación plausible pero equivocada de las contradicciones que este hombre encuentra dentro de sí y que le parecen la fuente de sus no escasos sufrimientos. Harry encuentra dentro de sí un hombre, esto es, un mundo de ideas, sentimientos y de cultura, de naturaleza dominada y sublimada, y a la vez encuentra ahí al lado, también dentro de sí, un lobo, es decir, un mundo sombrío de instintos, de fuerza, de crueldad, de naturaleza ruda, no sublimada. Sí que es cierto que a lo largo de la lectura desarrolla muchísimo más y quiere que interioricemos muchísimo más la parte del lobo, este pario, quizás es la que cuesta a lo mejor más que una persona ajena a Harry introduzca e interiorice, pero sí que es verdad que la trabaja muchísimo más en cuanto a sentimientos y en cuanto a todo. Y al mismo tiempo la violencia ejercida hacia sí mismo y hacia el mundo, esta parte no controlada de la que habla, esta parte animal, y eso unido quizás al caso de Armanda y al posterior desarrollo de la novela, me recuerda a una frase, no sé si la frase es de alguien, pero bueno, nos la comentó un profesor, en la que decía que había dos grandes temas en lo que serían las narraciones, que eran la violencia y la sexualidad, y el lobo este pario es un ejemplo muy claro de ello, coge estas dos concepciones, esta violencia animal y tal, aplicada a una contradicción, como es la violencia versus la no violencia, y la violencia también que se ejerce entre estas dos almas, la contradicción, y luego, por otra parte, la sexualidad de la mano de María, de la mano de Armanda, etcétera, etcétera. Vamos a hablar de una cosa ahora que creo que tiene bastante importancia, y es, no sé si están oyendo ruidos, porque están haciendo mucho ruido, pero bueno, espero que se oiga bien al final. Y hay una cita en la que expresa esta especie de deseo de independencia y de libertad que tiene el personaje, y otra vez esta contradicción entre las dos partes de su alma, y dice, Yo creo que con las pocas citas que he puesto ya podéis haceros una idea de lo bien construidos que están los sentimientos, solo mucho que Gess ha desarrollado y plasmado lo que siente el protagonista, y por lo menos a mí me emocionó en muchas partes del libro de ver a un personaje tan hundido y tan destruido, y con tan poca fe en sí mismo, quizás sería la palabra. Voy a hablar de una cosa que es una impresión que yo he tenido al leer el libro, y es la sensación de comodidad que siente Harry en su propia infelicidad. Me explico un poco. Normalmente la comodidad está asociada a ser feliz, pero en este libro es todo lo contrario. La comodidad de Harry, en mi opinión, está asociada a la infelicidad que siente, y esta infelicidad en realidad es lo que hace de eje conductor, y ha hecho de eje conductor durante toda su vida. Entonces lo que he visto en este libro es que en cierta manera la infelicidad y el aislamiento supone para Harry un estancamiento de lo que sería el alma, de lo que sería su vida, y a partir de ahí crea una zona de confort rodeada por aislamiento, rodeada por infelicidad, rodeada por frustración consigo mismo, pero en el momento en el que se cruza con que hay una esperanza, con que hay una manera de ser feliz, con que hay una felicidad, de este bucle de felicidad da más miedo. Pero impone más porque no va a querer salir del bucle de felicidad. Por eso digo que es más cómodo para Harry mantenerse en cierta manera en esta cueva, en la estepa, aislada, que no a lo mejor enfrentarse con la posibilidad de ser feliz y que se lo arrebaten. Da más miedo quizás para el protagonista este hecho, pues lo que a mí me ha transmitido. Y rescatando un poco lo que sería el tema de la libertad, una cosa que me ha parecido interesante en cuanto a la visión que tiene el mundo del protagonista, porque básicamente el libro trata de eso, es el concepto tan alto que tiene de su libertad. Es que es eso, se distancia de los demás y se aísla también, no solo porque quiera, sino también porque quiere mantener el grado de libertad que tiene. Este grado de libertad se pierde en la relación con los demás. Este grado de libertad se pierde cuando estableces una cierta conexión, unas ciertas emociones y digamos que dependes y creas una dependencia de los demás. Voy a leer ahora una cita que tiene un poco que ver con lo que estoy diciendo, ¿no? Y dice, por lo que se refería a los demás, a cuantos los rodeaban, no dejaba de hacer constantemente los intentos más heroicos y serios para quererlos, para hacerles justicia, para no causarles daño. Pues el ama a tu prójimo lo tenía tan hondamente inculcado como el odio a sí mismo. Y de ese modo fue toda su vida una prueba de que sin amor de la propia persona, es también imposible el amor al prójimo, de que el odio de uno mismo exactamente igual, de uno mismo exactamente igual, y en fin de cuentas produce el mismo horrible aislamiento y la misma desesperación que el egoísmo más rabioso. Y ya para acabar con la descripción de lo que sería el lobo estepario, haré referencia a lo que he dicho antes, ¿no? De que es una persona nómada, es un animal nómada. No se siente, no tiene una casa, no tiene un sentido de pertenencia, creo que es muy importante la palabra pertenencia en este libro, no tiene un sentido de pertenencia en ningún lugar y menos en la sociedad, que básicamente lo ha aislado y una sociedad en la que no se siente a gusto. Entonces lo que hace Harry es básicamente ir alquilando habitaciones, pero tienen que ser especialmente habitaciones de casas burguesas, le gusta que sean de casas burguesas, y alquilar su habitación y estar ahí a su rollo, pero dentro de un ambiente. ¿Qué significa esto? Esto es la plasmación material de lo que nos quiere vender el libro, de soy un animal que le gusta estar solo, soy un animal, un lobo estepario, que no tiene casa, no tiene hogar, en el sentido más amplio de la palabra, y al mismo tiempo necesito estar en la órbita, necesito estar dentro del mundo al que critico, necesito estar en un ambiente burgués, porque así aún afianza más y aún me justifica más la idea que yo tengo de esto no es para mí, y la vida no es para mí, y estoy fuera de toda esta órbita. Y hay una cita, siento poner tantas citas, pero yo me enrollo en las cosas, en los libros, hay una cita que me ha parecido muy muy interesante, y que da parte de esta dualidad histórica, diríamos, dualidad dentro del libro, y dualidad del propio protagonista en cómo concibe las cosas, bueno, la voy a leer y luego ya me explico. Un hombre de la Edad Media exigraría todo el estilo de nuestra vida actual, no ya como cruel, sino como atroz y bárbaro. Cada época, cada cultura, cada costumbre y tradición tienen su estilo, tienen sus ternuras y durezas peculiares, sus crueldades y bellezas consideran ciertos sufrimientos como naturales. Un hombre de la antigüedad que hubiese tenido que vivir en la Edad Media se habría asfixiado tristemente, lo mismo que un salvaje tendría que asfixiarse en medio de nuestra civilización. Hay momentos en los que toda una generación se encuentra extraviada entre dos épocas. Holler pertenece a aquellos que se han encerrazado entre dos épocas, aquellos cuyo sino es vivir todos los enigmas de la vida humana sublimados como infierno y tormento en su propia persona. En este choque entre vida rural que se vivía quizás en aquel entonces y vida urbana, puede generar que parte del pensamiento de Holler venga por ahí, que parte del pensamiento de Holler sea me siento salvaje, me siento extranjero en mi propio mundo, me siento aislado de un mundo civilizado y me siento, en esta civilización tan desastrosa, me siento como un salvaje, como una persona de la Edad Media que aún no se ha adaptado a todos estos cambios que le han venido de golpe y que por lo tanto se siente fuera y aislado de la sociedad, que tenemos todos. Y claro, apelando al hecho animal de que tenemos todos, porque es la idea principal del libro, es decir, hasta qué punto somos animales y hasta qué punto somos humanos y hasta dónde todo esto que estamos construyendo es simplemente un juego de monos, hasta dónde tienen objetivo nuestras vidas y todo este planteamiento, un poco existencialista, si queréis decirlo, que hace G.S. en el libro. Y hay una frase, hay una frase que yo supongo que es una frase muy evidente, porque de cierta manera es básicamente reducir a una cita lo que he dicho de la distinción entre animal y hombre, pero bueno, pese a lo obvia que pueda ser, me sorprendió y creo que tiene mucha relación con lo que quiere vendernos G.S. y es, mira estos monos, somos nosotros, mira, así es el hombre. Y toda celebridad, toda discreción, todas las conquistas del espíritu, todos los avances hacia lo grande, lo sublime y lo eterno dentro del humano, se vinieron a tierra y eran un juego de monos. Es decir, volvimos a entrar en hasta qué punto lo que hacemos tiene relevancia y hasta qué punto no dejamos de ser simples monos o simples animales que están jugando con el mundo y jugando con las cosas. Es interesante plantearse hasta qué punto nuestros instintos valen más que los instintos a lo mejor de un animal o si por nuestro raciocinio las cosas que hacemos parecen más importantes y nuestros objetivos y el mundo civilizado que hemos construido. Ahora bien, ¿cómo construye el yo humano de Harry? Lo que hace es básicamente apelar al arte. ¿Por qué? Porque el arte no se puede demostrar, porque el arte no es algo útil, los animales tienden a hacer cosas útiles, tienden un objetivo práctico y digamos que la mecanización de las cosas y tal busca este objetivo práctico, ¿no? Pero en el lado opuesto, todo lo contrario, tenemos el arte y lo que sería en el libro La Música en la que igual dedica un capítulo a hablar simplemente de cómo se siente cuando escucha a Bach o a Mozart. Entonces este arte que no tiene utilidad, que no tiene un sentido de ser, como el propio ser humano que quizás quiere hacer este paralelismo. Tanto la narración como los, creo que, tres personajes principales que aparecen van a ser para construir a Harry simplemente. Es decir, tanto Armanda con su aparición de voy a intentar enseñarte a vivir, como María con su sensualidad, como el saxofonista que se llama Pablo, que le va a enseñar un poco lo que es ser feliz o lo que es reírse de todo en cierta manera, le introducirán en un mundo al cual no tenía acceso hasta ese momento e irán construyendo lo que dice, este desarrollo ascendente del personaje, al igual que toda la trama. Y ahora sí que es cierto que tengo que hacer un poco de crítica hacia el libro porque mientras que la parte humana aparecerá en relación con Armanda y en relación con los demás, la parte humana no la ha trabajado tanto. Tenemos que Harry comienza a darse cuenta de que no existe simplemente dos partes, que el alma humana no se puede dividir tan solo en dos contradicciones y au, hay muchas partes, hay muchos Harrys, hay muchas partes de sí mismo que aún no comprende y que aún no conoce y dividirla y simplificarla tan solo a lobo o a humano, a animal y a humano es simplificarla muchísimo. Y entonces, sí que ha trabajado bien lo que sería el desarrollo de un personaje, estupendamente, pero no los motivos que le llevan a ello, y no los motivos por los cuales nosotros deberíamos sentir, suena mal decirlo, pero no los motivos por los cuales el lector debe sentir que merece la pena vivir. Después de hundirnos a un personaje, después de mostrarnos el mundo de la manera más cruel, no lo hace de la manera inversa. Pero también comprendo que es más fácil describir las cosas desde la tristeza y siempre se ha dicho que es más fácil escribir cuando estás triste y cuando estás contento y toda la verdad. Entonces yo creo que le ha resultado más sencillo a Hes describir al lobo estepario, porque es el que quería describir, es como se llama el libro, y los sentimientos tan hondos y tan tristes que tiene y le ha servido muchísimo más que describir un sentido hacia la vida y una felicidad y todas esas cosas que quizás son más banales de describir. ¿Qué problema tengo yo con este libro y qué problema tengo por el cual no lo pondría entre mis favoritos? Y es que a medida que iba pasando el libro y iba encontrando un sentido de vivir, un sentido de las cosas, yo me he ido desligando cada vez, cada vez, cada vez más del protagonista. Y bueno, ya en general, para concluir, porque me enrollo mucho, creo que el lobo estepario es un buen libro, creo que es muy interesante el personaje que ha hecho, es uno de los personajes que he leído más trabajados de todos los que he leído, no diría el que más, pero de los que más. Y es una historia muy completa, ¿no? Porque no tiene trama como tal, o no tiene una trama muy trabajada, pero al mismo tiempo habla de crítica, habla de soledad, habla de existencia, habla de suicidio, habla del propio personaje, habla de la hipocresía. Y bueno, si te ha gustado, si te gusta el contenido de literario, puedes suscribirte al canal donde pones suscribirse, si te ha gustado este vídeo en concreto puedes darle a me gusta también por abajo y lo que he dicho, si quieres dejar un comentario, yo encantada. Así que nos vemos, hasta la próxima y adiós.